Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Centro para la Igualdad 8 de marzo. Esta tarde que parece ser que todavía tenemos en la cabeza las vacaciones y pensé que fíjate, justo ahora después de Semana Santa íbamos a tener ganas de venir todos y todas y hoy vemos quizá un poquito menos de afluencia, pero en cualquier caso estamos encantados y encantadas. Octavio, de que estés aquí, es un gusto recibir a Octavio Salazar dentro de la programación de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, porque es algo que decimos muy habitualmente aquí, Octavio, y es que necesitamos mucho. Necesitamos mucho a los hombres implicados en la consecución de la igualdad real. Creo que durante mucho tiempo las mujeres hemos querido hacer consciente que solas podíamos y yo creo que solas podemos, pero no va lo rápido que quizá debiera si tuviéramos la colaboración de la otra mitad y la otra mitad sois los varones. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por sumarte a la causa feminista, porque sí es cierto que cuesta mucho trabajo hacer ver a los hombres que esto no es una cosa de mujer, es todo lo contrario, que tiene que ser una cosa de la sociedad en su conjunto y que probablemente no hay nada mejor en este mundo que conseguir a hombres referentes como tú y que consigáis llevar el feminismo a aquellos espacios en los que probablemente si no fuera por hombres como tú no habría. Entonces, bueno, agradecértelo desde aquí, sobre todo porque yo creo que tú tienes una bibliografía muy amplia ya, creo que has escrito bastante, pero hoy te traemos con una autobiografía que ayer me decía Octavio en redes porque yo lo definí como ensayo y él me dijo no es un ensayo y evidentemente es una biografía, así que también por aquí me disculpo en ese post que yo puse en mis redes y además una biografía yo creo que importante y que luego nos hablarás de ella para ti, por todo lo que significa poder trasladar al público lo que significa ser hombre en una sociedad como la actual, las nuevas masculinidades, como creéis y yo creo que además en tu último libro que tengo el título también, que más que un libro es una guía, ¿verdad? Se titula El hombre que no deberíamos ser, que os recomiendo si no habéis tenido oportunidad porque este es más grueso pero el nuevo es, nada, se lee de una sentada como se suele decir y que yo espero que muchos hombres lean, o sea que aquí Agustín, a ti te lo recomiendo y creo que a Dani que está por ahí también y a ti también te lo recomiendo, o sea que si tenéis oportunidad estará muy bien, pero ya antes de continuar si me gustaría leeros un poquito del currículum de Octavio que os diré que él se define como hombre feminista, padre queer, jurista heterodoxo y ciudadano rebelde eso es una declaración de intenciones en toda regla, solamente con eso nació en Córdoba en el año 69 y es profesor titular de Derecho Constitucional miento, es catedrático ya, desde el día 2 de marzo, es catedrático de Derecho Constitucional de Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba ¿qué más os cuento? que especialmente se le conoce por su trabajo sobre igualdad de género y nuevas masculinidades es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad además de ser miembro de la Asociación de Personas por la Diversidad Afectivo-Sexual así como de la Asociación Clásicas y Modernas es habitual colaborador en medios de comunicación desde el año 96 colabora con el Diario de Córdoba y colabora también con el Diario.es, el Huffington Post el blog Mujeres del País, Tribuna Feminista y Canal Sur Radio sus textos y artículos están recogidos en su blog Las Horas, que imagino que Virginia Woolf tuvo algo que ver en todo esto, ¿verdad? ha publicado numerosos libros y artículos sobre masculinidad hegemónica y sus líneas de investigación son Igualdad de Género, Nuevas Masculinidades, Diversidad Cultural, Participación Política, Gobierno Local y Derechos LGTBI y hoy venimos a presentar una autobiografía novelada que la tenemos aquí que agradezco mucho a Uso, que esté aquí acompañándonos, que les decía antes que es una editorial que a mí me gusta muchísimo porque cuida mucho las ediciones porque da gusto coger volúmenes que han sido editados por Uso y porque sé que lo hacéis desde lo pequeño y cuando se hace desde lo pequeño las cosas se hacen desde el corazón y eso en las ediciones también se nota muchísimo venimos a presentar el autorretario de un macho disidente que recibió el premio Hombre Feminista otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas así que un gustazo Octavio, cuando quieras, tuyas la palabra Bueno, pues buenas tardes, gracias Silvia por tu cariñosa presentación y por la invitación de esta Escuela de Pensamiento Feminista que para mí desde la distancia física que no emocional hace tiempo que es todo un referente simplemente ya el nombre de Clara Campoamor yo que me dedico al derecho constitucional y a enseñar derecho constitucional pues creo que efectivamente Clara Campoamor representa finalmente la persona que hizo posible que la democracia llegara a nuestro país ya no simplemente el sufragio universal sino la verdadera democracia por lo tanto para alguien que está dedicado profesionalmente y personalmente también como compromiso al derecho constitucional estar en un espacio que ya tiene ese nombre pues es todo un gustazo y una enorme responsabilidad también y viendo pues todo lo que hacéis y que sigo a través de las redes por muchísimas compañeras, amigas comunes que participan habitualmente en vuestras actividades pues para mí es todo un placer estar hoy aquí y compartir este ratito de... bueno, yo espero que sea de charla, de conversación y de diálogo en torno a un libro que como bien decía antes Silvia ayer ella decía ensayo yo le decía bueno es una novela y luego le decía bueno es un libro un poco rarito porque es una mezcla un poco de todo es un libro que juega con... hay parte que es ensayo hay parte que está más novelada que juega también con la imaginación pero finalmente lo que está aquí es mi propia experiencia vital mi propia experiencia vital como sujeto masculino que vive toda una serie de etapas a lo largo de su vida que se deconstruye por así decirlo y que se vuelve a reconstruir y todo eso llevado muy de la mano del feminismo desde uno de los primeros capítulos del libro que se titula Don porque hago ahí, tomo la palabra de una mujer que para mí es toda una referencia y que vaya a tener la suerte de tenerla aquí dentro de pocos días que es Marcela Lagarde que dice en alguno de sus escritos que el feminismo es un don y yo en ese capítulo pues efectivamente reconozco que para mí el feminismo ha sido un don es una especie ahí de gracia que en un momento determinado de mi vida pues me encuentro con ella y provoca una sacudida enorme y la sigue provocando a nivel personal, a nivel político a nivel de mi compromiso con la vida y con la sociedad en la que me ha tocado vivir y en todo lo que tiene que ver con mi propia identidad y de alguna manera pues creo que si hay un hilo conductor a lo largo de todo ese relato es ese hilo feminista esos hilos feministas entonces es un libro en el que yo he pretendido hablar de las cosas que habitualmente yo hablo en mis estudios más jurídicos en mis artículos de prensa que antes decía Silvia o en mis trabajos más intelectuales si queréis pero hacerlo desde la experiencia personal y desde la propia reflexión de lo que yo he vivido en mi propia piel, en mis propias carnes y en mi propia experiencia quizás también porque como el feminismo me ha enseñado todo eso que es personal acaba siendo político y acaba siendo un elemento transformador muy importante entonces yo llegué a un momento de mi vida en que me pareció de manera podemos decir egoísta para mí importante poner todo eso por escrito y al mismo tiempo pensé que esto también podía ser una referencia para otro sujeto fundamentalmente masculino espero que en un momento determinado de su vida pues se estén planteando cosas delante del espejo y se estén planteando quién soy yo qué papel cumplo en la vida cómo me relaciono con las mujeres y también con los hombres y que de alguna manera mi propia experiencia les sirva a ellos para cambiar cosas en su vida y en esa propuesta pues fue toda una suerte encontrarme con la editorial Uso y con Maida que inmediatamente en cuanto que leyó aquel proyecto de lo que ahora es este libro pues inmediatamente decidieron apostar por él y creo que ahí fue todo un ejercicio de valentía de riesgo, de compromiso también que se demuestra como decía también Silvia en cómo formalmente está hecho el libro cómo estéticamente está hecho y el gustazo que da pues tocarlo y para mí los libros tienen ese gusto también del objeto y creo que Editorial Uso en estos momentos en los que todos estamos con la historia de lo electrónico, de lo virtual y de la crisis del libro escrito pues a mí me parecía también que este libro tan especial para mí pues tiene que tener también las características de un editorial que lo cuidase, que lo mimase y que le diese esta forma bueno, así que pues claro para mí fue toda una suerte que Uso quisiera apostar por este libro y que juntos de la mano pues finalmente llegáramos a la publicación de él y a partir de ahí pues fuimos trabajando juntos la portada, en fin, el título es decir, todo lo que finalmente llevó a lo que tenéis aquí y que vamos a hablar de él a lo largo de esta tarde un libro que veis que está presidido por una fotografía que tanto a Maida como a mí nos pareció que era muy sugerente es una fotografía de un fotógrafo andaluz que se llama Fernando Bayona que es de un pueblo de Jaén aunque él vive ahora mismo en Granada que ha hecho también la portada de algunos otros libros míos son fotografías que él me ha cedido y esta fotografía nos parecía muy sugerente porque era esta especie de de puesta en escena una serie de fotografías que él tiene dedicadas al mundo del circo y entonces aquí aparece con una especie de hombre con dos cabezas y me parecía muy sugerente esa idea de esa mezcla, de esa dualidad también de esa representación yo creo que al final la masculinidad es una especie de puesta en escena de representación, de performance y yo creo que la fotografía de Fernando Bayona que también estéticamente era muy bonita pues yo creo que reflejaba muy bien esa idea y una idea que yo cuento en el prólogo del libro que es la idea de que al final todos somos raros y todos somos monstruos en el sentido de que la normalidad no existe esa idea que a veces nos ha querido meter en la cabeza desde la religión hasta la cultura a veces el poder o el derecho incluso de que hay individuos normales individuos raros los que están en la norma los que se salen de ella y yo creo que finalmente el ser humano hombre, mujer de la orientación sexual que tenga sea cual sea su identidad pues cada uno es una singularidad y en ese sentido se lo veía Rosa Montero hace ya algún tiempo en una charla pues todos somos monstruos todos somos monstruos y todos somos raros y raras y esa es la pues la tremenda belleza y la tremenda fuerza que tiene que tiene el ser humano entonces con esa idea juega la portada y es esa también un poco la idea que está a lo largo del recorrido del libro el escapar de ese cauce tan estricto que nos marca la sociedad de lo que significa ser hombre de lo que significa la masculinidad y de lo que significa comportarte como un hombre de verdad y esto es una especie de rebelión frente a lo que significa ser un hombre ser un hombre de verdad bueno no sé si me querías comentar algo no yo creo a ver yo ya he anotado varias cosas así que me ¿por qué te surgió la necesidad de escapar de la norma? o sea ¿qué ocurría en tu vida para pensar que era necesario hacer las cosas de una manera distinta? bueno supongo que es una una mezcla de cosas ¿no? es decir en el libro aparece reflejado en el libro aparece desde momentos de mi infancia de cómo voy creciendo como adolescente cuando estudio derecho cuando llego a la universidad entonces yo creo que es un cúmulo de experiencias que yo voy ¿no? amontonando ¿no? a lo largo de mi vida ¿no? que me voy metiendo en la mochila ¿no? hasta que llega un momento determinado en el que yo empiezo a plantearme lo que yo te decía antes ¿no? colocarme delante del espejo y decir bueno ¿qué tipo de sujeto hoy? ¿qué soy? ¿qué tipo de hombre soy? ¿no? ¿qué coste lleva también para mí ser el hombre que estoy ahí tratando de ser ahora ¿no? estoy cumpliendo unas expectativas de género ¿no? más que queriendo ser el que realmente quiero ser ¿no? y en todo ese proceso pues como también te decía antes yo creo que lo que realmente hace que salten las costuras por así decirlo es justamente el feminismo ¿no? es decir yo creo que toda esa visión crítica ¿no? que yo voy leyendo que yo voy estudiando que me hacen llegar muchas mujeres con las que yo me relaciono ¿no? en mi entorno personal y profesional son los que de alguna manera me hacen plantearme qué significa para mí ser hombre ¿no? en la sociedad que me ha tocado vivir ¿no? y de qué manera yo en mi vida personal también pues estaba arrastrando toda una serie de condicionantes que a mí me estaban haciendo infeliz que también hacían infeliz incluso a quienes me rodeaban y que por lo tanto no merecía la pena ¿no? seguir aferrado a ellos ¿no? entonces esa visión del feminismo como una propuesta de forma de vida ¿no? de ética incluso ¿no? yo creo que el feminismo incluso es una propuesta ética ¿no? de cómo el ser humano se sitúa ¿no? ante el mundo que le toca vivir pues yo creo que el feminismo fue el que a mí me hizo replantearme muchísimas cosas ¿no? y un feminismo que muchas veces me lo han preguntado bueno ¿y cómo llegas tú al feminismo o por qué ¿no? especialmente es el feminismo el que te hace ver determinadas cosas pues yo creo que ahí juegan un papel muy importante y en este libro está muy presente determinadas mujeres que ha habido en mi vida y que a lo mejor ni siquiera tenían la conciencia clara de lo que significaba ser feminista o ni siquiera utilizaron nunca esa etiqueta ¿no? yo hablo por ejemplo en el libro mucho de la experiencia vital de mis abuelas que fueron como tantas otras mujeres de este país pues unas mujeres las que les tocó vivir pues yo creo que una de las etapas más complicadas ¿no? de nuestra historia reciente ¿no? todo el momento de la guerra civil la posguerra ¿no? la tremenda dictadura ¿no? con lo que de tremendo supuso eso para todos y muy especialmente para las mujeres de España ¿no? entonces mis abuelas una de ellas que ni siquiera por ejemplo sabía ni leer ni escribir ¿no? que yo recuerdo de pequeñito que tenía que firmar ¿no? con la yema del dedo ¿no? la fijaba en la tinta y firmaba así pero luego en su experiencia vital era una mujer tan tremendamente sabias poderosas luchadoras las auténticas administradoras por ejemplo de sus hogares ¿no? las que gestionaban los conflictos familiares de una forma absolutamente asombrosa pacífica por supuesto y que tienen unas habilidades y unas capacidades que yo por ejemplo no veía en los hombres de mi familia ¿no? no detectaba ni en mis abuelos ni en mis tíos ni en los hombres de mi familia en definitiva ¿no? entonces yo creo que por ejemplo esas mujeres a mí ya empezaron a encenderme con una lucecita a decir oye pues aquí hay algo de lo que significa ser un ser humano ¿eh? que yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta ¿no? luego están también las maestras ¿no? yo creo que quizás también es una experiencia que podemos compartir muchas y muchos ¿no? yo creo que fueron decisivas las maestras que tuve en la educación en la EGB ¿no? que entonces se llamaba como luego en el instituto ¿no? fueron especialmente mujeres las que a mí me muestran otra manera de ser mujer es decir yo me encuentro con mujeres profesionales con criterio propio con pensamiento propio que me están enseñando ¿no? y a las que no veo cuidando o en su casa ¿no? o pendiente de la familia y luego por supuesto cuando llego a la facultad de Derecho pues tengo la gran suerte de en primero de carrera de Derecho pues encontrarme con una profesora que fue mi profesora de Derecho Político que fue Carmen Calvo y que fue la que por primera vez me habla ya así con todas sus letras de lo que es el feminismo y me habla pues eso de Clara Campoamor de las sufragistas ¿no? de lo machista terrible que era Rousseau y de un montón de visiones de la historia del pensamiento de la humanidad que a mí nunca nadie me había contado antes ¿no? entonces a mí para mí aquello fue una revelación ¿no? como si se abriera una ventana ¿no? como dice ahora la canción de Rosalén ¿no? una puerta violeta ¿no? y para mí fue todo un descubrimiento ¿no? decir bueno es que aquí hay primero una parte de la historia del mundo que nunca nadie me ha contado y luego a mí esto me obliga a replantearme muchas cosas que yo hasta ahora no me había planteado ¿no? también como hombre ¿no? y entonces a partir de ahí yo empiezo a trabajar en determinados temas en el ámbito del derecho pues con esa perspectiva de género teniendo un presidente del feminismo empezó a leer mucho empezó a a formarme ¿no? porque yo creo que es fundamental ¿no? en esto del feminismo formarse ¿no? y aprender de lo que las feministas han ido aportando al pensamiento y yo creo que eso para mí es la clave que hace que en un determinado momento empiece a romper con determinadas cosas y empiece a plantearme la vida de otra manera completamente distinta ¿no? y por eso yo siempre digo que estoy agradecido agradecidísimo a las mujeres de mi vida y al feminismo sobre todo ¿no? porque sin él tengo claro que que no sería el hombre que soy ahora mismo ¿no? y que no me habría liberado de muchísimas cosas que eran una mochila como muy muy pesada ¿no? y una carga tremenda ¿no? también de privilegios ¿no? que antes lo hablábamos tomando el café ¿no? es decir que también gracias al feminismo es cuando yo empiezo a darme cuenta que el hecho de ser varón me situaba en una posición tremendamente cómoda y llena de privilegios y de poderes y de cosas por las que yo de entrada prácticamente no tenía que luchar ¿no? sino que me las encontraba dadas por el simple hecho de ser varón ¿no? y entonces claro yo que trabajaba en temas como la democracia la igualdad la justicia pues también eso me hizo plantearme muchísimas cuestiones ¿no? que tenían también que ver con el modelo político tenían que ver con la democracia tenían que ver con la constitución que tenemos ¿no? con el pacto social ¿no? empecé a descubrir muchísimas injusticias que tenían esa doble cara ¿no? que era vuestra discriminación y nuestros privilegios ¿no? en la otra cara de la moneda ¿no? y entonces cuando a partir de ahí empiezo a trabajar también pues sobre el tema de la masculinidad lo que supone ser hombre y el necesario trabajo que yo creo que los hombres tenemos que hacer para ir despojándonos de todas esas comodidades y de todos esos privilegios ¿no? si queremos realmente que la igualdad sea real y efectiva ¿no? me surgieron un montón de preguntas pero una siempre piensa ¿no? que cuando está cómoda en una situación cuando está en su zona de confort tiene que pasarte algo para que tú decidas abandonarla ¿no? y yo en política después de estudiar bastante todo lo que tiene que ver con la participación sobre todo política y social de las mujeres recuerdo perfectamente unas palabras de Almudena Fontecha en creo que fue en las segundas jornadas de pensamiento feminista que ella nos dijo a ver si esto es muy fácil es que para que tú te sientas en el sillón se tiene que levantar él ¿no? y para mí eso fue más revelador que todas las lecturas que yo hubiera podido hacer porque creo que es así de cierto ¿qué pasa por la cabeza de un hombre para que haga suyas esas palabras y decida levantarse del sillón y no cedérselo o sea no cederlo a una mujer sino que ocupe el espacio que le ha sido vedado durante tantos años claro pues pasan yo creo que dos cosas en paralelo es decir por una parte claro lo que pasa es que para eso hay que llegar a un momento a un proceso de concienciación lo que podemos llamar la conciencia de género es decir si tú no llegas a ese proceso de toma de conciencia pues no vas a ver esa realidad injusta entonces yo hay un momento en el que efectivamente tomo conciencia de esa situación injusta porque claro yo es que además te lo decía antes me dedico a investigar justamente sobre lo que significa la democracia la igualdad la justicia social los derechos humanos entonces toda esa cantidad de temas en los que yo trabajo como constitucionalista como jurista me doy cuenta que fallan todo y cada uno de ellos si lo atravesamos por la perspectiva de género y entonces inevitablemente eso te lleva a plantearte bueno es que si esta situación de desigualdad persiste es porque nosotros seguimos ocupando espacios de poder ocupando espacio público no asumiendo determinadas responsabilidades en el privado es decir tenemos que cambiar este pacto este modelo de contrato sí o sí por tanto para mí eso es el primer toque de atención y luego el segundo toque que a nivel quizás más personal es también muy decisivo es decir toda esa posición de privilegio también supone en sentido negativo una tremenda carga para mí de lo que implica ser un hombre tal como la sociedad entiende que debo ser un hombre es decir esa idea del éxito vinculado a lo público esa visión tremendamente competitiva del éxito de la profesión de tu desarrollo personal la idea de la ambición como un elemento clave para definirte ante ti mismo y ante los demás esa exigencia de tener que tener todas las cosas claras de tener que ser un sujeto firme de no tener dudas de no ser vulnerable de ser un poco el héroe de la película ¿no? el John Wayne de la película ¿no? bueno pues yo llego a un momento en el que planteé digo es que esto este modelo yo no lo quiero para mí porque me di cuenta que yo también era un sujeto débil vulnerable lleno de dudas ¿no? que no quería estar permanentemente en lo público porque a mí eso me saturaba y me agobiaba que cuando fui padre ¿no? y creo que ahí también se produjo un momento decisivo en mi vida yo quería vivir la paternidad de una manera completamente distinta como había visto que la vivía de mi padre por ejemplo conmigo ¿no? yo no quería ser el modelo de padre ausente ¿no? e irresponsable ¿no? como habían sido los padres de mi familia ¿no? en general ¿no? entonces todo eso me hace plantearme pues ese clic ¿no? que a nivel personal hace que se me muevan muchas cosas ¿no? y sobre todo a nivel más íntimo la incomodidad que a mí me generaba tratar de responder a un modelo y a unas expectativas que a mí me suponían una lusa finalmente una especie de jaula yo en el libro hablo de la jaula de la virilidad ¿no? estar ahí permanentemente en esa jaula donde tienes además que estar demostrando permanentemente que eres un tío ¿no? y que eres un hombre de verdad ¿no? por eso decía antes lo de la puesta en escena ¿no? los hombres tenemos que estar permanentemente demostrando a nosotros mismos y ante los demás que somos hombres de verdad y que estamos respondiendo al modelo y que somos exitosos ¿no? y que somos inasequibles al desaliento ¿no? entonces a mí eso me llega un momento que me parece algo tremendamente doloroso incluso ¿no? y negativo hasta para mi propia salud física emocional ¿no? y entonces todo eso hace todo esa mezcla ¿no? de cosas y como antes te decía y antes se me había olvidado comentarlo el tema de cómo vivo la paternidad pues también hay un momento decisivo ¿no? de decir cómo me planteo yo la relación con mi hijo mi vivencia de lo privado de la familia ¿no? y eso he procurado no sé si lo he conseguido contarle un poco en el autorretrato ¿no? es decir toda esa experiencia de sentirme desarrollado también cuidando a alguien ¿no? que eso es algo que yo no había visto en el entorno en mi entorno en los hombres claro porque las cuidadoras habían sido siempre las mujeres ¿no? las mujeres de de mi familia ¿no? y entonces pues para mí eso también fue un elemento claro ¿no? de llamarme la atención para cambiar toda una serie una serie de cosas ¿no? y Octavio ¿ha tenido crees que ha tenido tu elección o sea tu elección consciente de ser un hombre distinto distinto ¿sí? ¿ha tenido costes? bueno claro claro que siempre que tú te separas ¿no? un poco de lo que es el carril ¿no? que está marcado para ti eso conlleva un coste claro yo creo que sí fíjate que yo estoy en un contexto como ves en la universidad que es un contexto tremendamente tradicional jerárquico por supuesto machista patriarcal todos los adjetivos que se nos ocurran se quedan cortos ¿no? entonces cuando yo planteo simplemente la opción por determinadas perspectivas por determinados temas de investigación por ser además de una determinada manera en ese microcosmos que es la universidad ¿no? donde todos más o menos podemos imaginar ¿no? cómo funcionan las cosas aunque no estemos dentro de ellas ¿no? claro que eso supone un coste supone el coste de ser eso lo explica muy bien Miguel Lorente ¿no? algunas veces cuando a él lo han llamado un poco el traidor ¿no? cuando está en alguna reunión y cuando se ha acercado a él por lo bajinia ha habido unos compañeros que ha dicho callaros que viene el traidor ¿no? claro en muchos contextos pues yo también he podido sentir eso que dice Miguel Lorente ¿no? sentirte un poco el traidor ¿no? a los de tu género a tus iguales ¿no? claro eso ha tenido su coste pero yo creo que al final bueno a pesar de ese costo ha merecido la pena y mereció la pena claro aunque tengas que estar a veces luchando contra la inercia de muchas instituciones de muchos contextos relacionales y de muchas estructuras de poder que no te lo ponen fácil claro porque tú eres siempre pues eso como dice el libro el disidente ¿no? el raro o el que está un poco al margen ¿no? entonces sabes que contigo no van a contar para determinadas cosas pero bueno también sabes que van a contar para otro tipo de cosas que a mí me resulta mucho más mucho más gratificante ¿eh? o sea que bueno compartimos una de las maestras imagino que más de una pero Marcela Agarde para mí es una de mis mayores maestras y a mí hay una cosa que ella dice dice que las mujeres somos sincréticas ¿no? porque tenemos una mezcla entre el pasado y el presente y que una no puede decir que es moderna siempre porque siempre va a tener retazos de cómo fue antes ¿no? ¿tú eres un hombre sincrético? pues claro menos que sí claro eso me lo preguntan muchas veces cuando me preguntan una ¿y tú eres machista? no sé qué pues claro también soy machista claro porque vengo de donde vengo porque he sido educado como he sido educado porque todos somos hijos e hijas del patriarcado y yo mismo me sorprendo a veces ¿no? reproduciendo algún comportamiento algún gesto alguna actitud o alguna palabra incluso que luego reflexiono sobre ella y llego a la conclusión de que es machista claro entonces yo soy parte de lo que fui parte de lo que quiero ser y quizás esté en ese tránsito ¿no? que al final donde yo creo que estamos todos y todas siempre situándonos ¿no? en esa posición de de tránsito ¿no? hacia hacia lo que nos gustaría hacer ¿no? pero yo creo que lo importante es tener conciencia de lo que quieres superar y a donde quieres llegar ¿no? y a donde quieres llegar es un proceso pues que quizás no acaba nunca ¿no? es decir que ahí estamos ¿no? como lo no sé lo de ser feminista ¿no? a mí cuando me preguntan pues yo digo lo de feminista porque me gusta reivindicar el término ¿no? creo que hay que reivindicar el término pero yo entiendo lo de ser feminista como más bien una aspiración es decir estoy en proceso de ser feminista ¿no? y me quedan muchísimas lecciones y me equivoco todos los días y tengo que aprender todos los días cosas ¿no? pero esa es la la aspiración ¿no? y yo creo que desde un punto de vista ético pues necesariamente los seres humanos tenemos que ser seres aspiracionales es decir que no nos conformemos con lo que tenemos sino que siempre miremos hacia un mundo que puede ser mucho más justo más igualitario ¿no? donde se respeten más los derechos humanos donde todos y todas podamos ser más felices donde haya más bienestar yo creo que esa visión aspiracional por así llamarla forma parte de nuestra naturaleza ¿no? que también tiene que ver mucho con las utopías ¿no? en el sentido más constructivo del término utopía ¿no? no en el sentido romántico ¿no? y paralizador de lo que es una utopía sino en el sentido de que la utopía implica imaginarte otro mundo posible ¿no? en el sentido pues el feminismo también es como una de las grandes utopías ¿no? de la historia ¿no? porque lleva siglos tratando de imaginar una sociedad donde no haya machismo donde no haya violencia sobre las mujeres donde todas y todos finalmente seamos iguales ¿no? entonces yo creo que ese sentido no hay que perderlo cuando uno lo pierda yo creo que cuando lo pierda es porque habré dejado de estar vivo ¿no? aunque siga respirando pero habré dejado de estar vivo ¿no? pero si es cierto tenemos mucho de de lo que claro de donde venimos ¿no? y lo de Marcela Lagarde claro es que Marcela Lagarde lo explica todo también ¿no? y además escribe también claro porque a mí me gusta mucho la literatura de siempre me gusta mucho escribir desde casi que era un nene pues me recuerdo siempre escribiendo ¿no? y leyendo y en el caso de Marcela Lagarde es que yo disfruto tanto leyendo ¿no? cómo escribe los conceptos cómo utiliza las palabras ¿no? que me parece una gozada ¿no? más allá incluso del contenido que por supuesto es fantástico cómo lo cuenta ¿no? y cómo lo dice ¿no? entonces claro para mí Marcela Lagarde es esa referencia donde se junta lo literario con la propuesta ética ¿no? del feminismo y y por eso está ahí en un capítulo Marcela Lagarde casi expresamente con ese título se llama Don el capítulo se llama Don y viene de esa idea de Marcela Lagarde que el feminismo es un don bueno en realidad yo creo que de Marcela lo lo principal que aprendí es que el feminismo es una manera de estar en el mundo ¿no? y eso para mí es llevar lo que soy a todos los espacios de mi vida sean los que sean ¿no? pero y esta es la última pregunta que hago porque luego os dejo a vosotras porque como yo me siga liando ya veréis como hombre ¿qué le dirías a otros hombres? ¿por qué abdicar de los privilegios es una buena opción? claro bueno partimos de un presupuesto y es que y de repente lo comentábamos también cuando tomamos el café renunciar a los privilegios no es fácil es decir porque claro quien está en la posición de poder pues cuesta mucho trabajo que renuncie voluntariamente a esa posición en la altura que tiene ¿no? es decir en Francia le tuvieron que cortar la cabeza a los reyes ¿no? para acabar con el antiguo régimen ¿no? y con una determinada manera de entender la sociedad ¿no? es decir partimos siendo realistas de que es una tarea muy complicada que los hombres en general y algunos en particular quieran renunciar a sus privilegios ¿no? y lo estamos viendo ahora como está habiendo esa especie de como dice Alicia Millares ¿no? esa especie de rearme patriarcal ¿no? de muchos hombres que ven amenazadas sus posiciones de privilegio ¿no? frente al avance de las mujeres de la igualdad del feminismo ¿no? entonces el punto de partida es ese yo soy realista y sé que esto va a ser muy complicado y va a costar trabajo ahora yo creo que lo que hay que trabajar especialmente con los hombres es hacerles ver cómo ellos en cuanto hombres están insertos en una sociedad donde se producen unas determinadas situaciones que afectan de manera especialmente negativa a vosotras y donde nosotros tenemos una responsabilidad en ese estado de cosa es decir que que no vale ¿no? el pasar de largo decir esto no va conmigo o esto no es mi responsabilidad ¿no? es que tú también como hombre ¿no? aunque no seas político aunque no tengas un cargo público aunque simplemente te limitas a vivir tu vida cotidiana tú también como hombre tienes una responsabilidad en seguir manteniendo un estado de cosas que es el que provoca que las mujeres tengáis perexalarios que sufráis violencias que os puedan acosar sexualmente que sufráis violaciones o si tienes una hija que cuando vuelva a casa por la noche pues sienta miedo por una calle ¿no? mientras que si tienes un hijo pues no lo va a sentir ¿no? entonces yo creo que hay que trabajar ese proceso de concienciación con los hombres y luego también hacerles ver que trabajar otro modelo de ser hombre nos va a reportar toda una serie de situaciones y de realidades tan gozosas para nosotros como seres humanos que yo creo que merece mucho la pena esa transformación es decir yo creo que hay que trabajar mucho con los hombres la idea de que renunciar a determinados privilegios va a suponer al mismo tiempo disfrutar de capacidades habilidades manera de relacionarnos entre nosotros y con vosotras que hasta ahora no hemos disfrutado lo que la hemos disfrutado a medias ¿no? y que tienen que ver con lo emocional con lo privado con la empatía ¿no? con cómo construimos relaciones mucho más saludables ¿no? entre nosotros mismos y con vosotras ¿no? y yo creo que eso supone sumar y ganar ¿no? a ese nivel mucho más personal y más íntimo ¿no? y entender que tener una vida feliz y tener una vida exitosa entre comillas pues a lo mejor tiene más que ver con tener pues eso una relación saludable un contexto relacional pues plácido sereno y amigable ¿no? poder construir relaciones enriquecedoras con tus iguales hombres pero también con tus mujeres iguales y yo creo que esa es la alternativa ¿no? que hay que plantear y que finalmente ese me parece a mí que es el gran reto del siglo XXI es decir que que este mundo que tenemos se va al garete como no iniciemos esos cambios ¿no? y en esos cambios tenemos nosotros una responsabilidad enorme ¿no? y creo que a cualquiera de nosotros debería como mínimo inquietarnos pues todo lo que está pasando en el mundo y que va desde al aumento de la violencia a como nos estamos cargando el planeta ¿no? desde el punto de vista de los recursos naturales que tiene mucho que ver también ¿no? con un modelo de sujeto depredador ¿no? también de la naturaleza ¿cómo estamos entendiendo la política? ¿qué líderes políticos tenemos por ejemplo a nivel mundial ¿no? y qué modelo de masculinidad están reproduciendo ¿cómo estamos educando a nuestro hijo adolescente? yo tengo un hijo adolescente ahora mismo tiene 16 años y a mí como padre me preocupa muchísimo el mundo que le toca vivir y cómo se está gestando como hombre ¿no? en cuanto a adolescente ¿no? en la era de internet de las redes sociales entonces yo creo que hay que hacer esa llamada a nuestra responsabilidad en todos esos aspectos ¿no? que empiezan pues claro por lo más cotidiano ¿no? por esas revoluciones ¿no? de lo más pequeñito ¿no? que son finalmente las que tienen más posibilidad de éxito ¿no? las que tú empiezas cuando te levantas en tu misma casa ¿no? entonces yo creo que hay que trabajar eso con los hombres y vuelvo a insistir en lo que te decía antes pero que va a ser un trabajo complicado porque va a haber muchísima resistencia y lo estamos viendo ¿no? en cosas que están pasando ahora mismo ¿no? esa resistencia enorme a cambiar el estado de cosas que tenemos las cláusulas del contrato hay que cambiar esto es un gran pacto y hay que cambiar las cláusulas del pacto ¿eh? y eso se traduce en cambiar la economía en cambiar cómo entendemos el mundo del trabajo cómo entendemos la familia tantísimas cosas que durante siglos hemos dado por buenas ¿eh? porque evidentemente a nosotros ¿eh? no nos interpelaban porque nosotros seguíamos disfrutando de la posición privilegiada ¿no? pero el problema es que a vosotras mientras os estaban jodiendo siguen siguen de hecho ¿no? claro y siguen claro bueno como veis da para todo lo que queramos o sea que es vuestro momento porque no voy a continuar yo ¿eh? venga venga a ver a ver ¿qué has hecho tan dulce? nos estamos quitando la pregunta venga venga a mí a ver a ver bueno hay varias cosas que me han venido así una asesoranza una pregunta es necesario una buena buena que hablabas de referentes claro referentes femeninos ¿tenemos algún referente masculino? Octavio porque ahora mismo para nosotras pues Miguel y tú claro y ya no me acuerdo ni más hombre hay alguno más pero que sí cuesta trabajo claro pero para ti te estoy preocupando claro ese es uno de los principales problemas que tenemos en todo este proceso ¿no? sobre todo yo cuando yo trabajo por ejemplo mucho en institutos y me invitan a dar muchos talleres y charlas con adolescentes sobre temas de violencia las relaciones amorosas entre los adolescentes ¿no? y claro y una de las cuestiones que me planteo con estos chicos jóvenes es cuáles son sus referentes de lo que significa ser hombre y también para ellas ser mujer ¿no? pero en el caso de las mujeres como que se va abriendo otro abanico ¿no? de posibilidades donde de repente tú puedes tirar de determinados ejemplos incluso públicos para decirle oye que está esta mujer pero que también tenéis esta mujer que es una magnífica científica política o lo que queráis ¿no? pero en el caso de los hombres que hay que hacer el juego a la inversa ¿no? claro cuesta mucho más trabajo es muy complicado encontrar esos referentes ¿no? y por eso sería tan importante que los hombres que están o que estamos en este proceso pues hagamos todo el esfuerzo posible por trasladar todo esto a un ámbito público lo más amplio posible ¿no? es decir que yo por ejemplo en mi contexto de clases de la universidad pues que todo esto que yo estoy contando aquí se traduzca también en cómo yo actúo en mis clases en mi labor docente por supuesto en mi labor investigadora pero sobre todo hablo de la labor docente porque estoy pues con una clase llena de 100 personas por ahí también quería ir que como veías a todos los alumnos y entonces yo creo que es muy importante que ellos vean que yo puedo ser otro referente ¿no? como decía antes Silvia pues desde el día 2 de marzo soy catedrático ¿no? que es una palabra que suena como una especie de autoridad masculina ¿no? absolutamente marmorea ¿no? y bueno pues yo estoy en el intento de que me vean como bueno pues sí soy catedrático porque hay un el boletín oficial del Estado lo dice pero que vean que hay otro tipo de catedrático posible ¿no? otro tipo de hombre posible en la manera en como yo les hablo como me relaciono con ellos o que temas les planteo y creo que es muy importante y esto no quiero que se me olvide contarlo que no haya en la manera posible divorcio ¿no? entre el discurso que tú transmites y luego como es tu propia experiencia vital ¿no? porque yo creo que con estos temas es muy fácil ¿no? subirse al carro subirse al carro del discurso del mensaje ¿no? y cualquiera bueno pues puede hacer una conferencia fantástica ¿no? hablando de estos temas pero luego lo importante yo creo que es que todo eso también se traduzca en cómo tú te desenvuelves en tu lugar de trabajo en tu contexto familiar con tus compañeros con tus compañeras con tus alumnos con tus alumnas si los tienes ¿no? y que ellos vean que tú le estás transmitiendo otra forma de en este caso de ser hombre ¿no? y para mí eso es un horizonte clave en el que intento trabajar todos los días para que eso sea muy evidente ¿no? ahora pues en el tema de las redes sociales ¿no? que tienen tantas cosas malas pero también muchas cosas buenas ¿no? pues yo creo que los hombres que estamos en toda esta lucha pues tenemos que tener también ahí un papel muy activo ¿no? ante determinados temas es decir yo creo que frente al silencio mayoritario de los hombres ante determinadas cuestiones es muy importante que los hombres nos posicionemos ¿no? y que digamos oye pues que esto nos parece una barbaridad ¿no? cuando salen determinados debates ¿no? no sé por ejemplo la prostitución que por ejemplo hubo un debate en Canal Sur ¿no? y estaba Miguel Lorente bueno pues yo habitualmente un tema en el que veo a muchas mujeres opinando y por ejemplo en las redes sociales es muy poco habitual que un hombre diga oye pues pues yo soy hombre y yo en mi vida he sido un putero y me parece una barbaridad que haya compañeros míos que sean puteros ¿no? y por lo tanto habría que trabajar para que los hombres dejen de ser puteros porque a lo mejor así acabamos con la prostitución ¿no? bueno pero yo creo que es importante que nos posicionemos en todos esos espacios ¿no? sobre todo dirigiéndonos a nuestros iguales ¿no? es decir no cometer el error de dar reelecciones por supuesto a las mujeres ni a las feministas ¿no? sino sobre todo dirigirnos a nuestros compañeros hombres ¿no? y decirles oye tú ¿dónde estás tú en este debate? ¿no? y tú como tú que te posicionas en el Twitter por cualquier tontería ¿no? y que te indignan ¿no? cuando pierdes tu tu equipo de fútbol pues no te veo que te indignes no sé cuando ayer a esta mujer le cortaron los tendones y le hicieron barbaridades ¿no? en nuestra historia de violencia de género te revenda ¿no? pues no veo yo montones de Twitter de tíos poniendo el grito en el cielo ¿no? fijaros que sí lo pusieron con lo de la portavoza ¿no? sí, sí, sí sensibles y dedicaron una cantidad de horas y de líneas y de intensidad al debate que a mí aquello me pareció muy significativo digo oye pues esto mismo me gusta verlo ¿no? cuando hay no sé pues eso un crimen machista simplemente ¿no? que lamentablemente lo tenemos casi un día sí otro ¿no? entonces creo que es importante que los hombres que estamos en esta historia pues asumamos ese papel muy activo ¿no? pero no por una ansiedad de protagonismo sino porque creo que es importante que se vea lo que tú decías esos otros referentes ¿no? y que de repente un chico joven pues digo oye pues pues hay también un tío que no sé yo mira el año pasado me llevé a mi facultad a que les diera una charla y además lo organizamos de forma que fuera una clase no fuera una conferencia abierta al público y nada una clase con mis alumnos y mis alumnas de segundo derecho me llevé al juez Grande Marlaska que el año pasado escribió un libro pues contando pues todo lo que a él a nivel personal le supuso salir del armario el conflicto con su madre es decir una historia que no es habitual que un hombre la cuente tan abiertamente un juez que es todo un magistrado de la audiencia nacional ¿eh? es decir que aquí volvemos a lo de antes ¿no? el mundo del derecho que es tan... entonces pues a mí me parecía fantástico que Fernando Grande Marlaska fuera a mi clase no tanto para lo que le pudiera contar que también fue interesantísimo lo que les contó sino para que vieran ¿eh? a un tío que era una eminencia desde el punto de vista jurídico que estaba en la audiencia nacional en el Consejo General del Poder Judicial que era un señor magistrado pero que al mismo tiempo era un hombre pues que es gay que está a casa con otro tío que además ha vivido un proceso personal terrible que además lo ha contado en un libro sin que se le hayan caído los anillos ¿no? y ha contado todas sus debilidades ¿no? que esto es algo que yo también intento hacer en el libro los hombres normalmente no solemos compartir nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades nosotros contamos nuestras batallitas y nuestros heroísmos ¿no? las bibliotecas están llenas de libros donde los hombres lo que cuentan son esos ¿no? pero normalmente yo incluso cuando estaba pensando en este libro busqué libros escritos por hombres donde se reflejaran este tipo de experiencias ¿no? y la verdad es que hay muy pocos hay algunos pero muy pocos porque es muy poco frecuente que un hombre de manera íntima se desnude se muestre como un ser vulnerable perdido desubicado ¿no? esto lo hablaba ¿podemos confiar entonces de que hay hombres feministas metidos en el armario? sí alguno habrá por ahí claro alguno habrá que en este entorno viril porque otra cosa que también es muy importante para la masculinidad es el entorno de los iguales ¿no? las fratrías ¿no? de los iguales ¿no? entonces en esos entornos tan masculinizados como tú dices salir de ese armario es muy complicado a veces y tiene un coste tremendo ¿no? claro posicionarse siempre como feminista no sale gratis claro entonces yo entiendo que es muy complicado que haya hombres que estén en esa línea en ese proceso pero que pueden plantearse bueno yo ahora aquí como suelto ¿no? en esta reunión de amigotes en el bar tomándonos unas cañas no me lo imagino yo claro como suelto yo aquí que vamos yo soy feminista y me parece una barbaridad los chistes que estás contando aquí ¿no? pues claro pero yo entiendo que hay que hacerlo ¿no? y que hay que llamar la atención y llamar la atención y no soportar yo estoy por ejemplo en antes lo decía Silvia en Clásicas y Modernas y en Clásicas y Modernas todas las socias y los socios de la asociación hace un par de años suscribimos una especie de manifiesto y de compromiso por el cual nos negamos a participar en actos y en actividades donde no haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres por ejemplo ¿no? es decir eso que en el contexto por ejemplo de la universidad en el contexto de la cultura es tan habitual pues bueno nosotros lo tenemos con una especie de militancia activa de decir oye pues pues se me llama a un sitio y resulta que solamente hay tíos pues yo no voy a participar y encima voy a denunciarlo y públicamente voy a decir que esto me parece tremendamente impresentable ¿eh? entonces yo creo que ese tipo de cosas que pueden parecer pequeñas pero yo creo que son muy importantes pues creo que son también una manera de mostrar otros referentes ¿no? o sea que de repente haya un tío que te lo llamen de una universidad tal y te diga oye pues no porque si no hay mujeres pues yo no voy a estar ¿no? pues en esta mesa trata de buscar mujeres para este tema o en vez de ir yo que búscate una mujer que vaya porque bueno pues creo que ahí sí se van construyendo ¿no? otro tipo de otro tipo de referentes pero claro no es fácil ¿eh? no es fácil encontrarlo ¿no? pero yo confío en que poco a poco vaya esto poco a poco vaya vaya cuajando ¿no? a ti ¿alguien más? pues voy a aprovechar yo venga Rocío venga tú formas parte de la red feminista de derecho constitucional pero dentro del ámbito constitucional tanto que necesitamos el año pasado las jornadas el año pasado hace dos años trataron sobre la importancia de la necesidad de transformar o reconstruir si tú por aquí más esquembre ¿no? sí, sí, sí eso es es Julia Sevilla también un montón que además personalmente aprendí un montón claro, claro en materia constitucional un montón y se reflejaba la importancia y la necesidad de volver a escribir la constitución pero dentro del sector constitucionalista hay visos de que esto claro vamos te cuento un detalle no es anecdótico porque es tremendo lo que ha pasado pero te lo cuento y os lo cuento para que seáis conscientes de donde estamos todos los años los constitucionalistas forman a nivel nacional hay una asociación de constitucionalistas que todos los años celebran un congreso celebran un congreso con un tema este año el congreso se celebra en Málaga a finales de este mes yo creo que coincide con vuestra escuela de pensamiento la jornada de final de abril entonces el tema de este año es la reforma constitucional bueno pues no hemos conseguido que en ese congreso haya ni una mesa dedicada a los temas relacionados con la de género por supuesto feminismo ni olerlo pero vamos ni igualdad nada pero es que no contentos con eso hay como 21 ponentes y de ese total de 21 ponentes pues creo que son 4 las mujeres que intervienen entonces de la red feminista justo antes de Semana Santa hemos lanzado pues un escrito que ya está circulando por las redes sociales para poner de manifiesto que nos parece eso una barbaridad claro que se haga un congreso de constitucionalistas para hablar de reforma constitucional cuando hay grupos preparando proyectos ¿no? de hecho yo formo parte de un grupo muy extenso de constitucionalistas mujeres casi todas y algún hombre que a lo largo de este año vamos a sacar incluso un volumen con una propuesta de reforma constitucional con perspectiva de género y que no se vinen a montar una mesa en esa jornada sobre el tema pues claro eso nos da una idea de dónde estamos ¿no? y dónde está la academia ¿no? y dónde está la universidad en estos temas y no lo ven y es que no lo ven entonces claro me parece que es una cuestión de ceguera tan justo además este año ¿no? con todo lo que se está moviendo ¿no? en cuestiones de igualdad de feminismo lo que ha pasado el 8 de marzo todo decir que era un momento clave para que la asociación pues tuviera un mínimo gesto decir oye vamos a dedicar a una mesa a hablar todo esto que repercusión debe tener la constitución pues no se le ocurre a ninguno pero creo que a nivel político tampoco había creado una mesa ya sabes solucionemos lo de Cataluña y luego a lo mejor toca algo no incluso en la comisión esta que se ha creado en el congreso yo vi me parece hace unos meses el listado de comparecencias que tenían prevista bueno la mayoría eran señores y mínima participación de mujeres por ejemplo en esa comparecencia ¿no? de expertos externos al parlamento ¿no? hablábamos siempre se hablaba siempre de los padres de la constitución claro pero de las madres que participaron que también estuvieron es decir vamos Oliva Costa es una película hace unos años hablando de las constituyentes ¿no? es que también estuvieron ahí pero nadie las nombra ¿no? y nadie se refiere a ellas en ningún libro yo explico derecho constitucional y en ningún manual derecho constitucional cuando se habla de la transición se habla de esas mujeres ¿no? o del papel que tuvieron cuando se hizo la constitución del 78 reducido y mínimo porque bueno aquí eran veintipocas las que había no podían hacer más ¿no? pero es que habría que justamente reivindicarla por ese casi papel heroico que tuvieron en ese contexto tan machista que les tocó estar ¿no? entonces pero claro la constitución claro que había que tocarla de arriba abajo ¿y a nivel educativo cuando llegan a la universidad a derecho? vamos a ver ¿las conoce? esta pregunta sí me la suelen hacer y me alegra además que me la hagas porque yo creo que es importante que reflexionemos sobre en qué momento estamos ¿no? derecho con las peculiares características que tiene derecho es decir que a veces a lo mejor en otro yo doy clases por ejemplo de máster en ciencias de la educación y ahí el panorama varía un poquito con respecto a derecho ¿no? quizás porque el perfil de derecho es más singular ¿no? pero yo me suelo encontrar en los últimos años en el caso de ellas pues lo que me encuentro es pues eso que creo que era Elena Simón la que lo explicaba así ellas viven una especie de espejismo de igualdad ¿no? entonces yo empiezo a hablarles de temas de desigualdad y me miran como con la cara decir pero bueno nos estás contando batallitas de nuestra madre o de nuestra abuela pero nosotros somos perfectas ciudadanas como nuestros compañeros entonces ellas de entrada están como confundidas absolutamente porque creen que ya está todo hecho y que esto es una historia que no les va y ellos en la mayor parte de los casos lo que sí detecto es una reacción como decíamos antes a la defensiva porque además están viendo que sus compañeras pues sacan mejores notas que ellos suelen ser las que tienen premios de licenciatura casi son más ya en las clases entonces hay como una reacción muy del machito acorralado que hace un par de años un chaval en clase con esa un poco soltura ¿no? que tiene un chaval de 19 años lo dijo de manera muy gráfica decía es que estas vienen avasallando dijo claro refiriéndose al potencial que él veía en las compañeras entonces muchos de ellos están en esa línea de colocarse a la defensiva porque ya le están ganando determinados terrenos pero claro lo que a mí me preocupa es que ya estén en el espejismo ese de pensar que ya está todo hecho ¿no? y entran así pero ¿cómo salen? hombre yo intento me gustaría pensar que cuando salen de mis clases salen de otras maneras espero no solo en tus clases si no renuncio a la cátedra incluso no empieza a cambiarle la cara cuando sobre todo empieza a darle datos datos yo esa estrategia hace ya algunos años que me he dado cuenta que es la que mejor funciona más que contarles discursos y argumentos es decir yo empiezo a ponerle diapositivas en el powerpoint con datos del mercado laboral de la política de los consejos de la administración de las empresas de quienes son las que se piden excedencias para el cuidado de hijos de personas dependientes del nivel de pensiones que tienen hombres y que tienen mujeres entonces cuando le van mostrando todos esos datos entonces ellos cuando empiezan a decir oye pues aquí pasa algo ¿no? y no tienes raticencia de eso porque es que yo ayer por la tarde en Twitter me encontré con un chico que en materia de corresponsabilidad por ejemplo él le argumentaba él decía no sé si yo soy corresponsable yo en mi casa reparto las tareas con mi pareja y tal le acabamos sacando entre varias pues varios datos pues de hace unos años de un programa de la sexta en el caso de Juan y María es el reparto de las horas en tareas domésticas y de cuidado la noticia del año pasado del país no sé si le saqué además datos también de aquí de Fuenlabrada claro no 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 esos son datos son datos pero a mí eso no me pasa ya claro no te han respondido a ti en algún momento sí lo haces también sí claro o incluso claro es que desde esa reacción defensiva te cuestionan todo pues lo mismo que cuestionan lo de las denuncias falsas de violencia o muchos temas que se agarran a determinados discursos y da igual que tú les digas oye que esto es el 0,01% de las memorias del condón del poder pues a pesar de eso te dicen pues la denuncia falsa entonces ahí es luchar a veces contra una especie de ¿no? de cabeza durísima y cuadrada que es muy complicado pero a mí no se me ocurre otra otra estrategia más que ponerles en evidencia ¿no? y luego también otra cosa que a mí me gusta mucho trabajar con ello es un poco hacer el juego de la inversión ¿no? es decir que ellos intenten colocarse ¿no? en posiciones de ellas o imaginar yo a veces por ejemplo les pongo pues fotografías no sé de publicidad o de medios de comunicación ¿no? donde aparecen mujeres ¿no? y digo pensar si en esa misma fotografía ¿no? lo que hace por ejemplo Yolanda Domínguez muchas veces ¿no? con la publicidad pensar que ahí estuvieran hombres ¿no? con esas poses con esas actitudes ¿no? y todos vaya sería absurdo no sé qué digo bueno pues fijaros ¿no? en qué nivel están por ejemplo el cuerpo de las mujeres ¿no? en la publicidad ¿no? yo creo que manejar un poco esa estrategia ¿no? más que los discursos puros y duros que generan una especie de muralla defensiva ¿no? y sobre todo con la gente más joven hay que trabajar más todo este tipo de cosas ¿no? hace poco a mí me pasaban del periódico de La María a muchos hombres públicos medio público no sé cómo llamarlo nos pasaron una especie de test que tenía que ver con cuestiones por ejemplo sobre el tema del acoso la violación y eran preguntas habitualmente vinculadas a situaciones que suelen vivir las mujeres pero no las planteaban a nosotros los hombres ¿no? entonces pues si te has sentido acosado si has sentido miedo por la noche ¿no? entonces claro era muy curioso ver los resultados de esa encuesta que en la mayor parte de esas preguntas pues los hombres pues no habíamos tenido ningún tipo de ni de miedo ni de presión ni de acoso ni de situación de discriminación en los mismos términos que vosotras ¿no? entonces yo creo que a veces jugar con ese tipo de herramienta ¿no? para que los chicos se den cuenta ¿no? de dónde están ellos y dónde estáis vosotras pues yo creo que puede ser lo más útil ¿no? que más que jugar con los discursos ¿no? pero que sí que es muy complicado claro porque estás jugando además frente a gigantes tremendos como pueden ser las redes sociales internet en fin las series de televisión la música todo este tipo de cosas ¿no? pero bueno ahí hay que hacerlo claro hay que hacerlo ¿no? el propio lenguaje ¿no? yo otra cosa que trabajo mucho con mis alumnos y con mis alumnas es el lenguaje porque claro nosotros además en derecho la herramienta que tenemos son las palabras ¿no? yo siempre le digo a ellos si fuéramos albañiles tendríamos ladrillos pero resulta que somos juristas y por lo tanto lo que vamos a utilizar a partir de ahora son las palabras escritas orales ¿no? entonces claro hay que tener mucho cuidado en qué palabras utilizamos y cuáles las utilizamos incorrectamente ¿no? y entonces ese es un tema que también cuesta muchísimo trabajo pero que si lo vas trabajando poco a poco pues también lo van asumiendo ¿no? sobre todo cuando le haces ver como el masculino plural pues no incluye a las mujeres como el derecho sigue utilizando términos tremendamente patriarcales y machistas ¿no? como pues no sé porque el congreso de los diputados se llama de los diputados y no también de las diputadas ¿no? y claro cuando tú le planteas esas evidencias es que se quedan sin argumentos ¿no? para rebatir ese tipo de cosas ¿no? y luego pues como te decía antes también le muestro pues muchas fotografías de la realidad ¿no? cuando le trato de explicar qué es el patriarcado pues en vez de darle una definición que podía darle una definición pues no sé eso de Marcela Lagarde ¿no? que tiene varias interesantísimas pues me pongo a ponerle fotos ¿no? y le pongo fotos no sé desde una tertulia de la sexta hasta de una entrega de premios en mi universidad o no sé o la mesa del parlamento catalán o este tipo de fotos ¿no? o el número tal pero sobre todo le pongo fotos ¿no? para que ellos vean y entonces le digo a ver ¿qué os parece raro en esa fotografía? ¿no? entonces cuando ya vengo un montón de fotografías de un montón de ámbitos pues concluyo con ello bueno pues eso es el patriarcado aparte de otras muchas cosas pero eso que estáis viendo ahí es el patriarcado ¿no? entonces bueno confío en que esa labor de concienciación pues vaya poco a poco vaya poco a poco calando ¿no? en alguno venga venga tú tranquila venga mira eso fíjate mira en relación a lo que dices perdón una cosa que me acabo de acordar otra cosa que yo veo muy habitualmente en mis clases es el el doble trabajo que parece que a las chicas les cuesta hablar en público ¿eh? y fíjate que esto he dicho antes que normalmente ya son las mejores estudiantes las que tienen mejores notas pero cuando se plantea un debate en público en mis clases ellos inmediatamente cogen la palabra no hay quien los calle incluso aunque digan miles de tonterías incluso como se jalean entre ellos claro pues están como muy felices de haberse conocido pero ellas tienen tal sentido o de la responsabilidad o de cómo las van a enjuiciar que me cuesta muchísimo trabajo que hablen y a veces incluso me cabreo hasta con ellas y decir pero venga a hablar vosotras este año fíjate os cuento un detalle que a mí me pareció alarmante estaba hablando en clase del tema del aborto porque yo he una asignatura que es Derecho y Libertades entonces vamos hablando de todos los derechos constitucionales los problemas jurídicos que plantean cuando hablamos del derecho a la vida pues claro tenemos que hablar del tema del aborto bueno pues os podéis imaginar que cuando empezamos a debatir sobre el tema ninguna mujer de las que había en clase opinó sobre el tema que yo decía pero bueno me parece increíble que un tema que os interpela tan directamente porque siempre nunca nos han dado la palabra o no la han quitado entonces nos ha costado muchísimo pero fíjate hasta qué punto sigue es que me acordaba al decirlo tú lo que me cuesta es que fíjate hasta qué punto sigue sigue esto tanto es la inseguridad total claro bueno yo es que a raíz de lo que estábis hablando en plan en la universidad a ver yo tengo mi casa somos dos hijos en mi casa ni mi marido ni yo hemos ido a la universidad mis hijos tampoco porque han cogido la rama de pues la formación profesional de grado superior ¿no? entonces el tema está en que llega un momento claro yo pienso que si son las instituciones las que tendrán me imagino la culpa porque claro estáis hablando de llegar a la universidad pero cuantísima cuantísima gente niños estos chicos y chicas que se quedan ahí en lo que es el grado superior o en bachiller o bueno a lo mejor en bachiller vale es que no se habla nada yo me he estado planteando con mi hijo con 23 años que tiene y lo que el ejemplo que has puesto de poner a su novia y a él es decir le hacía la pregunta a ella claro ¿tú vas segura por la calle cuando vuelves a casa? no ¿y tú? sí sí voy tú tienes así les hacía una pregunta y el otro y se lo tenía que cuestionar así porque ellos en realidad ni en el instituto ni siquiera en los colegios de formación profesional se habla nada nada entonces es el trabajo que yo porque ya sabes llevo poquito empezar porque he visto igual de que la gente pues es en la universidad se llega por los círculos en que me estoy moviendo todo el mundo es en la universidad llegas a la universidad te lo digo toda la gente que en realidad se queda en el camino de que no sabe lo que es violencia de género lo que no es género es que no sabe ni siquiera lo que es género ¿cómo se podría imagino que es una pregunta trasladada a ti un poco cambiar esa educación yo sé que aquí en Fuenlabrada tenemos la suerte que se está llevando una especie de taller o algo así que explicaste es por los institutos y algo les puede llegar pero es que si no no se queda yo lo sé por los círculos que se mueven mis hijos o sus amigos es que no les llega no les llega nada lo ven como encima lo que tú has comentado una agresión te les cuestionas las cosas y yo a mi casa porque ya llega un momento que es que te cansas porque es el padre y los dos hijos es decir es que te cansas porque decir venga me dijo lloriente una vez que tú cuestionales porque tiene hijos también tú cuestionales todo vale sí pero llega un punto que dices si es que la sociedad si llega un punto en que es que es cansado es cansado parece que estás todo el rato con una pelea constante y entonces eso decir un poco porque además eso es una agresión nos están viendo como que es una agresión pero cómo se podía llegar eso a que no el que no llegue o la que no llega a la universidad el poder un poco concienciar también porque eso se está basando en las redes y en la televisión y entonces es complicado claro es que claro tú apuntas uno de los temas claro pues tú vamos vamos no es que además perdón ¿cuál es tu nombre? yo Seracina pues Seracina es que tú claro apuntas uno de los temas clave que es el tema de la educación y cómo en este país nos estamos tomando y cada vez más peor pues la educación en igualdad y en un montón de cuestiones que tienen que estar en la escuela y mucho más en estos tiempos que nos está tocando vivir es decir yo cuando voy a los institutos y voy a hablar por ejemplo de violencia de género claro es que ya no simplemente hablar de violencia sino de las causas que pueden llevar a esa violencia sigue faltando educación de sexualidad por ejemplo en los colegios sigue faltando educación en materia de afectividad de cómo construimos las relaciones más allá del papel que por supuesto la familia y la sociedad en su conjunto tiene pero desde el punto de vista de la responsabilidad pública es que los poderes públicos de este país están incumpliendo una responsabilidad esencial que es qué tipo de ciudadanos y ciudadanas están formando y preparando y entonces aunque ha habido intentos ha habido momentos con sus luces y sus sombras pero es que el retroceso es evidente en los últimos años y yo lo detecto cuando voy a cualquier instituto o cuando veo a los alumnos que llegan a la universidad y en qué nivel llegan por un lado en toda esa falta de formación de sensibilización y de concienciación que debería trabajarse desde muy pequeñito luego sigue habiendo una invisibilidad casi absoluta de las mujeres de las aportaciones de las mujeres es decir a mí me sigue sombrando eso en clásica y moderna se trabaja mucho cuántas mujeres siguen estudiándose en la literatura en la filosofía en la ciencia es que yo les pregunto a mis alumnos y no te conocen prácticamente a ninguna escritora ninguna filósofa es que no les suena ni María Zambrano que digo por lo menos porque en Málaga la estación de tren se llama María Zambrano debería sonar pero es que no les suena ¿no? entonces creo que ahí en este país todavía no nos tomamos en serio lo importante que es la educación en muchas cuestiones pero en esta especialmente y la la presencia de la igualdad no solo transversalmente sino también con contenido específico ¿eh? de materia obligatoria en lo básico y en lo que no es básico es decir es terrible que en una facultad de derecho no haya asignaturas específicas sobre estos temas en la mía no lo hay ¿eh? en la mía no los hay o en facultades como educación o en cualquiera en cualquiera ¿eh? entonces claro luego uno no puede extrañar pues que veamos determinados abogados abogadas o jueces o juezas o fiscales que hacen las cosas que hacen o que dicen las cosas que dicen si es que no han tenido la mínima oportunidad de concienciarse y de formarse en estos temas y en todo esto que estamos diciendo hay una parte muy importante de concienciación pero también una parte muy importante de formación y de asimilación de conceptos de palabras de herramientas ¿no? es decir que el feminismo también pasa por un proceso de aprendizaje intelectual ¿no? y yo creo que eso es muy importante trabajarlo ¿no? y no se está haciendo no se está haciendo entonces lo hacemos puntualmente profesores o profesoras que en las poquitas ranuras que podemos ir metiendo determinados contenidos lo hacemos pero muy condicionados por el tiempo que tenemos y por que bueno tenemos que explicar unos temarios y unos contenidos y no podemos hacer mucho más ¿no? pero ese es un tema clave claro ¿dónde se están educando hoy por ejemplo en materia de sexualidad nuestros chicos y hablo de mi hijo por ejemplo que es adolescente pues en internet en las redes el porno que hay en las redes sociales en internet ¿qué educación le estamos dando crítica frente a eso? es decir que yo no estoy hablando que prohibamos de repente ¿no? determinadas expresiones sino sobre todo que creemos ciudadanos y ciudadanas críticas respecto a lo que consumen a través de los sentidos ¿no? en general ¿no? pues eso no se está haciendo claro entonces pues no me extraña lo que está pasando lo que estamos viendo no me extraña lo de la manada como no me extraña determinadas cosas que vemos ¿no? y que nos alarman todos los días casi ¿no? en los noticiarios ¿no? pero a ver ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿no? es decir es terrible es que hace poco salió la noticia que parece ser que el tribunal constitucional va a avalar el apoyo público a la educación diferenciada por razón de sexo entonces ya todavía no ha salido la sentencia pero yo estoy deseando de verla porque claro eso ya va a ser bueno el remate de esto este proceso yo creo que muy estudiado que estamos viviendo de apuntalar determinadas cosas entonces claro que el tribunal constitucional diga que es constitucional que públicamente se apoye a una escuela que diferencia por razón de sexo en el siglo XXI a mí eso me parece gravísimo eso es para que estuvieran vamos estamos todos los días en la calle pero para salir a la calle sobre todo los docentes las docentes al día siguiente ¿no? y ponernos en pie de guerra es que eso me parece terrible entonces yo estoy diciendo me imagino que habrá algún voto particular confío en que María Luisa Balaguer que está ahí haga algún voto particular sobre este tema espero espero pero es que claro es tremendo porque es que eso viene a avalar ¿no? toda una construcción del imaginario ¿no? de lo que significa educar a niños y a niñas pues claro echa por tierra pues un montón de trabajo que se está haciendo en este país con sus más y sus menos en materia de coeducación entonces es terrible es terrible entonces como le explico yo a mis alumnos temas de igualdad y luego les digo no pues el constitucional en esta sentencia ha dicho que esto es constitucional así que como caso yo ahora ¿no? es tremendo claro es tremendo Dora yo quería agradecerte no si tengo la es pues si no para la grabación yo quería agradecerte la conferencia que nos estás dando y la gran responsabilidad que estás teniendo y tu labor en la universidad pero yo también confío en que esto va a evolucionar está evolucionando positivamente y te voy a dar mi razonamiento cuando yo empecé en enseñanza ni siquiera se hablaba de igualdad ya claro quiero decir que yo en mi instituto he visto que muchos profesores muchas profesoras profesoras se han dedicado se han dedicado pues a a traer personas a la conferencia sobre la igualdad a que las chicas y los chicos se dieran cuenta de que no existía la igualdad que no existía y yo pienso que eso es una labor porque claro estaba adormecido yo pienso que antes estaba adormecido las mujeres asimilábamos un papel total de de sumisión y no nos planteábamos más allá ahora ya nos planteamos nos lo planteamos las mujeres hasta que nuestra labor poco a poco irá cambiando respecto el hombre porque también tenemos que ser listas pienso porque yo me he criado en un mundo machista de unos hermanos que todavía son machistas pero yo se lo hago ver constantemente y ya dicen mira aquí está la fanática la loca pero por lo menos ya me la llaman loca cosa que antes pues ni siquiera me lo llamaban yo lo asumía como tal tenía que limpiar los zapatos de mis hermanos porque yo era mujer y así así se escribía la historia pero es que ya nos revelamos entonces yo pienso que muchos profesores como tú si se lo están planteando claro y que meten puyas en las clases y que los centros de igualdad tanto en Móstoles como en Fuenlabrada ya van por los institutos entonces yo pienso que con el tiempo yo tengo la esperanza si vamos a ver yo siempre yo siempre digo aquello de de que yo soy o sea tengo el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad es decir que cuando analizo las cosas racionalmente pues me entra el pesimismo pero luego me agarro también a mi optimismo de naturaleza ¿no? y vuelvo a lo de antes también el feminismo me hace ser optimista ¿no? porque creo que hay ahí un hilo al cual me puedo agarrar ¿no? para ser optimista ¿no? pero claro quizás sea a veces yo creo que es que nos gustaría que las cosas avanzaran a mayor velocidad de la que avanzan que no tuviesen retrocesos y luego lo que tú dices es cierto ¿no? y de hecho por ejemplo en Córdoba ¿no? pues por ejemplo en Córdoba en la universidad existe una cátedra que es la cátedra la honor de Guzmán de estudios sobre las mujeres que tiene un convenio con la diputación provincial y entonces un programa que tiene es justamente lo que tú apuntabas de ir determinadas personas expertas en estos temas a institutos de la provincia pues precisamente para montar talleres charlas sobre esto ¿no? pero claro yo tengo la sensación de que todo esto acaba siendo actividades como muy puntuales pero no hay un cambio de la estructura final de base de todo ese modelo ¿no? educativo es cierto todo lo que tú dices y hay por supuesto muchísimos profesores y profesoras sobre todo que se toman en serio todo esto que hacen actividades pero el propio sistema yo creo que no se ha dejado contaminar ¿no? en los propios planes de estudio ¿no? lo que yo te decía antes a mí me parece inconcebible que el plan de estudio de la carrera de Derecho pues no tenga una asignatura obligatoria ¿no? ya una optativa de estas que cogen algunos como una María ¿no? sino una obligatoria donde a los futuros abogados abogados jueces juezas se le habla de todo esto y se le obliga a examinarse de todo esto a mí eso me parece terrible claro luego yo en mis clases de Derecho le hablaré de democracia paritaria ¿no? o de las acciones positivas ¿no? pero sé que soy yo ahí una gotita ¿no? en un océano donde además el conjunto es muy conservador y muy reaccionario ¿no? una gota sí, sí, sí no, claro por supuesto y hay que valorarla y en esa confianza yo trabajo todos los días y no no me levantaba claro me quedaba en mi casa llorando pero me parece que habría que hacer el esfuerzo y ya no hablo simplemente sino a nivel institucional ¿no? de que esto debería ser es que yo creo que esto debería ser la primera línea del programa político de cualquier partido progresista que mereciera ese nombre ¿no? el tema de la educación en general en este país y el de la educación en igualdad a mí me parece que eso es una tarea urgentísima ¿no? por todo lo que nos está cayendo desde múltiples dimensiones ¿no? y todo lo contrario lo que se han hecho las reformas que se han hecho en los últimos años pues han ido pues hacia una eso privatización de la enseñanza mercantilización si tú te lees la exposición de motivos de de la LOMCE pues todo lo que se persigue ahí es pues eso la competitividad el mercado el preparar buenos profesionales para que luego salgan al mercado esa es la línea ¿no? claro y ahí está y ahora encima el constitucional nos va a decir que está muy bien que se se agrega por género entonces claro pues yo siempre también lo digo aunque tengamos una herramienta que creemos que es muy pequeñita pero al final una herramienta muy poderosa que es el voto ¿no? y la capacidad que como ciudadanos y ciudadanas tenemos de legitimar determinadas situaciones entonces pues yo estos días ¿no? cuando veía a los pensionistas manifestándose lo del día 8 de marzo ¿no? pues yo el día 9 me preguntaba eso digo oye pues vamos a ser todos responsables en a ver a quién le damos el voto en unas próximas elecciones ¿no? porque si tenemos muy claro que los temas claves son estos pues a ver cómo responde ¿no? el personal ¿no? ante todos estos temas ¿no? y no nos echemos luego para atrás y digamos virgencita que me quede como estoy ¿no? que es una cosa muy de este país también ¿no? claro entonces sí comparto lo que dices pero me gustaría que esto fuera un tema político el tema político es decir es que esto es política que a veces también cuando hablamos de política la gente lo mira el término con una cierta distancia y aprensión como decir es que la política ¿no? porque parece que estamos hablando de los políticos ¿no? cuando hablamos de política hablamos de los asuntos comunes y de la colectividad entonces cuando hablamos de temas como lo que estamos hablando aquí o de la educación es que eso es política con mayúsculas ¿no? es una cuestión central ¿no? de la vida política de una comunidad ¿no? entonces claro que hay que abordar esos temas desde la política ¿no? y desde el sentido político que tienen ¿no? pero a veces la ciudadanía ¿no? ciertos otros de la ciudadanía dicen la política ¿no? ¿no? si es que esto es política ¿no? si es que hablar de todo esto es hablar de política con mayúsculas ¿no? quizá ese sea uno de los problemas ¿qué consideramos política y qué no es política? bueno ¿y qué no se está entendiendo tanto como política claro porque yo creo que la ciudadanía está un poco alta porque al final lo que nos han vendido a los ciudadanos es que la política son los políticos son los corruptos o sea no se hablan de los políticos que hacen cosas malas perdón solo no se hablan de los políticos que hacen cosas horribles que nos han robado que se han llevado el dinero pero yo creo que habrá muchísimos más políticos que hacen cosas fantásticas para los ciudadanos y las ciudadanas y no salen en los medios no están en ningún sitio para que salga una noticia de algo interesante de alguna política o político que ha hecho algo vamos eso no lo vemos en ningún sitio por supuesto por supuesto totalmente de acuerdo con lo dices pero también y además porque yo creo que hay un poder que está interesado en esto claro ¿sabes? claro que hay un poder que está interesado en esto y que quiere hacer ciudadanos y ciudadanas pues de este tipo ¿no? que no nos cuestionemos nada que no pensemos nada que no nos planteemos después del 8 de marzo que lo importante es a quién vamos a votar es que tú lo acabas de decir pero no se lo plantean porque yo cuando estaba en la manifestación ¿no? aquí en Madrid ¿no? y veía tantísima gente joven claro que decía o sea yo estaba emocionada o sea se me saltaban las lágrimas y decía joder y esta gente ¿va a ir a votar? o sea yo tengo una hija de 21 y una de 18 y no tengo claro si van a ir a votar ¿no? ¿no? ¿sabes? y entonces dices ¿cómo piensan que se va a cambiar esto si ellas ellos y ellas los jóvenes o los jóvenes comprometidos no hacen esto? o sea a mí es que esto me preocupa porque en realidad lo que han hecho es desprestigiar la política y entonces claro o sea háblale tú a un chaval o no chaval de 19 o 18 años de política inmediatamente son unos corruptos esto es así claro es que es una pena sí porque además eso también tiene mucho que ver con esa idea de entender como que la política es algo externo a ti eso es es decir cuando la política es también algo tuyo y tú también estás haciendo política como yo siempre le digo a mi alumno y alumna desde que te levantas hasta que te acuestas eso es tú eres un animal político ¿no? como decían los clásicos del pensamiento y haces política en tus actitudes en tus comportamientos y la política tiene que ver con todo lo que tú eliges las prioridades que estableces en tu vida las decisiones que tomas cómo te desenvuelves entonces se ha construido un modelo a través de la democracia representativa los partidos las instituciones esos intereses de los que tú hablas de hacerle pensar a la gente que la política es algo externa ¿no? y que son bueno las decisiones que toman los que están en el parlamento en la Moncloa tal cuando nosotros también estamos haciendo política con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer tanto por acción como por omisión y en este tema de la igualdad a mí eso me parece muy importante y sobre todo a mí me gusta eso decirlo cuando me dirijo a los hombres ¿no? muchas veces los hombres somos cómplices del machismo por omisión ¿eh? porque nos callamos porque dejamos pasar determinadas cosas porque no nos mojamos ¿eh? porque le reímos las gracias al compañero de al lado que hace un chistecito machista o que vemos que está denigrando devaluando a una compañera ¿eh? porque no nos posicionamos como decía antes en las redes sociales entonces nos lavamos las manos y decimos no, no, esto no nos incumbe ¿no? bueno pues tú a lo mejor no serás un maltratador no serás un acasador no serás un violador pero estás contribuyendo a que las estructuras que posibilitan que haya violaciones acoso y muertes machistas se prorroguen y continúen porque estás callando y es más estás manteniendo una actitud de complicidad ¿no? el que en calla otorga pues yo creo que en este tema es así ¿no? y en ese sentido los hombres tenemos una responsabilidad enorme pues de no callarnos ¿eh? yo siempre digo que el patriarcado cuando yo se lo trato también de explicar a mi alumno el patriarcado yo creo que se ha mantenido a lo largo de la historia es fundamentalmente por la conjunción de dos silencios ¿no? uno es como antes lo decía ahí vosotras el silencio de las mujeres el silencio de las mujeres sobre todo en la vida pública en el poder en la cultura ¿no? en el pensamiento y luego el silencio de los hombres sobre nuestros privilegios y sobre nuestras complicidades ¿no? entonces si nos hacemos un recorrido por la historia vemos como esos dos silencios ¿no? que operan de manera distinta son los que han permitido que lleguemos al siglo XXI con este estado de cosas que tenemos ¿no? entonces por eso decía antes yo creo que es muy importante que los hombres pues no nos callemos frente a este tipo de cosas ¿no? y eso es actuar políticamente es decir para eso no hace falta estar en un partido ni militar ni presentarte como candidato a unas elecciones que ahí habrá pues una responsabilidad añadida ¿no? significa como tú te mueves en tu vida cotidiana y ahí sí que tiene una potencialidad transformadora enorme porque yo cuando estoy en mi clase y no soy cómplice del machismo estoy teniendo una potencialidad transformadora enorme porque tengo allí a 100 personas que me están escuchando a las que le estoy transmitiendo pensamiento y a las que estoy de alguna manera influyendo ¿no? y transmitiendo una manera de ver las cosas ¿no? y eso lo tengo yo lo tiene un periodista que escribe en un periódico y cada cual con distintos niveles de bueno de incidencia ¿no? social un padre una madre por supuesto ¿no? cuando actúa con respecto a su hijo y a su hija y bueno sobre todo eso los que estamos en la docencia es que ahí tenemos una responsabilidad enorme y una oportunidad enorme ¿no? fíjate que yo creo Octavio que el nivel de responsabilidad es de todos y de todas o sea yo tú te mueves en el ámbito de la docencia yo me muevo en el ámbito político y yo ya lo asumo como propio el que yo entre a un sitio y se callen o sea claro yo ya lo asumo de hecho mis primeros años como concejala fueron fastidiados porque porque yo me sentía muy agredida ¿no? y porque porque tenía la sensación de que entraba y entraba como usurpando un espacio que no era el mío y tal y ahora ya me lo tomo con humor claro ya cuando entro ya entro encima con el chascarrillo yo o sea quizá ese sea el cambio en la transición que tú haces dentro del mundo de la política pero yo estoy deseando deseando que los hombres interpelen y que señalen porque yo asumo que se van a callar cuando yo entre lo asumo porque siempre les digo que de qué estaréis hablando para que os calléis cuando yo entro pero yo estoy deseando que ellos se interpelen y que cuando hay una asamblea y ellos han dicho chorradas una detrás de otra y todas nos hemos mantenido allí escuchando estoicamente a las nueve de la noche y dices por favor pues que cuando empieza a hablar una mujer y empiezan los cuchicheos no sea yo la que levante la mano y diga por favor no, que haya un compañero y le diga a ti te hemos escuchado ¿verdad? pues no es que permitas es que escúchala a ella o que cuando están los típicos chastecarrillos y los chistes fáciles que haya alguien que te diga no que te digan ya están las feministas sino que haya uno que diga ¿no crees que esa actitud no te corresponde? o sea es que yo creo que las feministas lo dice Nuria Varela que estamos cansadas no, estamos hastiadas estamos que ya no podemos más porque porque esto no es que sea aburrido a mí no me aburre o sea lo que estoy es agotada literalmente porque porque eres siempre la misma ¿no? pero es que creo que hay que empezar a cambiar las hornas a que sean ellos porque además es que eso sí que es transgresor claro porque de mí lo esperan pero de un compañero no y además les pone frente al espejo que yo creo que es lo que falta poner a los hombres frente al espejo y decir esa es la clave esto es lo que tú quieres ser porque yo tengo claro que no los quiero así pero tienen que verse ellos reflejados ¿no? entonces yo creo que las cosas comenzarán a cambiar que comienzan a cambiar ya porque cuando una va a la manifestación del 8 de marzo y ve esa cantidad de chicos dice hay esperanza hay esperanza ¿no? pero pero creo que detrás de eso está el cotidiano están las actitudes puntuales están esas salidas de tono que hay a veces que te miran porque saben que vas a responder ¿no? pero genial yo ese día al que lo haga diré chapo o sea gracias compañero porque hoy si te puedo llamar compañero porque creo que has venido a sumarte algo que no es mi causa es nuestra causa ¿no? entonces yo creo que todo eso es muy importante que los hombres toméis la delantera en eso aparte de otras muchas cosas ¿no? pero en eso también ahí es clave ahí es clave ahí es clave porque si no decirle lo que yo te decía antes es que si no seguimos siendo cómplices de mantener una maquinaria ¿no? esa actitud que tú has puesto de ejemplo ¿no? pues en muchísimas reuniones bueno en la universidad ni te cuento ¿no? claro cuantas veces se generan ese tipo de espacios tan hostiles para vosotras ¿no? donde claro lo incómodo que de repente haya un tío que diga oye pues hoy estáis pasando con este comentario pero yo creo que es lo que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo a una costa de que eso nos genere una incomodidad para nosotros ¿no? y que seamos los traidores ¿no? como decía Miguel Lorente claro pero yo creo que ahí está la clave es que si no esto no va a cambiar esto no va a cambiar ¿no? ¿esos miedos hacer uno mismo? claro sí claro lo que decía antes Silvia que esa metáfora yo la utilizo mucho en el libro lo de ponerte delante del espejo ¿no? y ver tú realmente pues con tus miserias con tus flaquezas con tus debilidades esa es una labor que requiere yo diría que hasta una valentía tremenda ¿no? de ser capaz de verte tú en tu desnudez y decir pues hay aquí un montón de cosas que tengo que derribar y que tengo que reconstruir claro y entonces los hombres no hemos estado acostumbrados a hacer eso nunca habitualmente por eso os decía antes muy pocos hombres escritores que cuenten ese tipo de experiencias porque es que normalmente los hombres no han tenido que ponerse delante del espejo vosotras sí porque continuamente habéis tenido que plantearos cuál es vuestro lugar en el mundo la maternidad en fin un montón de historias nosotros salvo algún hombre que por a lo mejor salir del armario ¿no? se haya planteado un conflicto y lo haya contado pero en general esos procesos no los vivimos incluso somos reacios ¿no? a admitir que podemos ser imperfectos que podemos ser vulnerables que podemos ser débiles ¿no? tenemos incluso una relación yo lo cuento en mi propia experiencia en el libro una malísima relación con la fragilidad de nuestro cuerpo porque a los chicos siempre nos venden la moto de que ser hombre significa pues tener un cuerpo fuerte saludable que no nos va a fallar nunca ¿no? entonces los hombres y sobre eso hay varios estudios muy interesantes por ahí hechos tenemos una relación malísima con la enfermedad con los problemas físicos por supuesto también con los emocionales ¿no? que un hombre por ejemplo reconozca que está deprimido eso es una rara avis ¿no? y que se lleva incluso a ser tratado ¿no? no porque no entra en nuestro esquema de cosas ¿no? asumir que también somos imperfectos vulnerables que podemos tener montones de conflictos personales ¿no? y tenemos un miedo incluso a reconocer la fragilidad de nuestro cuerpo yo lo cuento en un capítulo ¿no? como yo también durante mucho tiempo he estado y todavía sigo luchando contra eso ¿no? contra esa mala relación que tengo con mi propia salud con mi propio cuerpo ¿no? cosas que en general las mujeres gestionan de otra manera ¿eh? entonces claro pues imagínate si tú tenías que replantear tu lugar en el mundo tu estatus ¿no? porque la masculinidad tiene mucho que ver con el estatus ¿no? con el estatus que uno tiene socialmente ¿no? y con la imagen que uno proyecta hacia el exterior ¿no? entonces claro un proceso a veces también doloroso claro como todo proceso que implica ponerte delante del espejo ¿no? y quitarte la máscara las máscaras viriles nosotros ponemos muchas máscaras a lo largo de la vida ¿no? para que nos vean como hombres ¿no? entonces el proceso de quitarte como esas pieles que te sobran ¿no? mudar la piel ¿no? todas esas capas pero al final uno se queda tremendamente ligero de equipaje ¿no? como decía Machado ¿no? y creo que eso es un yo lo recomendaría a cualquier yo lo veo como miedo a ser valiente que hombre en su estado desconocido va a querer ir para atrás como una mujer claro con todos los problemas que nos caen en la vida y miedo a reconocer algo que finalmente es un elemento clave del ser humano que es nuestra necesaria interdependencia es decir nosotros no hemos creído la película la falsedad de que somos seres independientes y autónomos porque claro los hombres no hemos convertido en seres independientes porque siempre hemos tenido a mujeres que han sostenido nuestra independencia claro eso ha sido eso lo cuenta muy bien Almudena Hernando en un libro que se llama la fantasía de la individualidad eso es una fantasía porque tú has sido hombre libre independiente en lo público porque en lo privado tenías un sostén fantástico de lo emocional de los cuidados de muchos aspectos de la vida que tú pasabas de ellos porque estaban ahí las demás ellas sosteniéndolos entonces es finalmente la tarea de reconocer que todos hombres y mujeres somos seres interdependientes y que nos necesitamos y que necesitamos cuidarnos porque yo creo yo creo que también hay que quitarnos esa falsa idea de que es mejor lo que hacen los hombres que lo que hacemos nosotras claro yo creo que tenemos que poner en valor lo que tradicionalmente hemos hecho las mujeres porque usted lo ha dicho muy bien porque un hombre va a querer bajarse y ponerse como una claro pero fíjate yo creo eso es porque no hemos jamás se ha puesto en valor lo que hacíamos nosotras eso socialmente no ha contado nada claro los cuidados que es mayoritariamente a lo que nos hemos dedicado las mujeres a lo largo de la historia no han tenido valor claro pero sin los cuidados la vida no se sostiene o sea que mucho de lo que la reivindicación del 8 de marzo de la huelga era si nosotras paramos se para el mundo claro porque es cierto porque porque las mujeres sostenemos la vida porque para que los hombres puedan hacer su labor pública tiene que haber a mí es como me gusta mucho cuando Sole Murillo cuenta aquello de no es que tú abres el armario y te encuentras las camisas los jerseys vas al fútbol abres claro o como cuando María Ángeles Durán dice no mira para que tú te encuentres el plato de las lentejas ha habido 22 actividades previas que ha habido que hacer para que haya ese plato de lentejas pues nadie cuenta ese tipo de cosas ¿por qué? porque tú das por hecho que fíjate que fácil abres el frigo y está lleno y además lo das lo das por hecho y lo raro es cuando lo abres y dices ¿pero qué ha pasado? o sea como si las cosas que tú vas a comprar al supermercado estuvieran ya en el frigo de por sí y vinieran solas como si no hubiera que pensar qué cosas hay que comprar dónde hay que colocarlas o sea qué ingredientes son necesarios para hacer las lentejas entonces yo creo que tenemos que deconstruirlo todo hay que deconstruirlo para empezar a poner en valor en plano de igualdad lo que hacemos fuera de casa y lo que hacemos dentro de casa ¿no? entonces ¿fácil? no fácil no pero es darle la vuelta es darle la vuelta o sea fíjate que no estamos y a mí me dicen hay que destruir no hay que deconstruir o sea porque yo creo que hay que darles otro valor distinto a las cosas por eso y las mujeres somos muy dadas a quitarnos valor a no concedernos la autoridad claro es que fíjate cómo van a querer ¿por qué no? claro ¿por qué? ¿cuántas mujeres de la generación de mi madre ha habido que se han dedicado en exclusiva a la crianza de sus niños y sus niñas y al mantenimiento y el sostén de sus casas? ¿cuántas? y sin embargo hablas con ellos y te dicen si yo no he hecho nada bueno si no no claro claro dime que no has tenido un salario pero trabajo te ha sobrado vamos entonces yo creo que que también depende mucho del valor que comencemos a darle no solo nosotras evidentemente no solo nosotras a todo lo que se hace en conjunto o sea no solo y no a diferenciar una cosa de la otra sino que o lo simultaneamos bueno es que a lo mejor la estructura tiene que caerse o sea en algún momento esto tiene que fíjate ya no tambalearse porque yo creo que se tambalea tiene que caerse esa deconstrucción la hace aquí fue elaborada sobre todo con los talleres del programa de actividades el de corresponsabilidad y conciliación a los hombres se les imparte un taller de Mr. Chef en donde aprenden el por qué se les imparte a ellos específicamente y a ellas talleres como el de reparaciones domésticas o pequeñas reparaciones donde aprenden a realizar un enchufe el como arreglar un goteo de una tubería arreglar una persiana a ser independientes y no depender de nadie o lo típico de levantarse el capó de un coche una mujer no sabe arreglar una rueda pues también lo realizan ellas y entender esa deconstrucción a tomar posición sobre el valor que tienen ese tipo de actividades y entender la importancia de la corresponsabilidad sí claro y es muy importante ahí eso del valor ¿no? ya ya claro sí sí eso es evidente sí sobre todo eso es lenguaje claro pero sí eso que apuntáis a mí también me hace mucho reflexionar sobre todo al hilo ahora de todo el tema de las nuevas masculinidades y demás ¿no? que es el hecho de cómo cuando los hombres hacemos determinadas actividades que tradicionalmente habéis hecho las mujeres y que nadie os ha hecho cuenta pues cuando lo hacemos nosotros incluso parece que nos tienen que poner una medallita ¿no? y nos añaden prestigio social ¿no? yo soy muy crítico sobre todo con el tema de las paternidades de los nuevos padres es decir cuando veo a los padres estos por los parques con los niños tal y parece que hay que ponerle una medalla ¿no? y hay incluso algunas veces ella ¿no? que dice ay que contenta estoy que buen marido que buen padre tengo y bueno pues es que si eso es lo que habéis estado haciendo vosotros durante siglos eso y el doble y el triple y nadie lo ha sacado en las portadas de los periódicos diciendo ¿no? que importante ¿no? eso que hacéis ¿no? entonces claro y juega ¿no? ese sentido patriarcal de la existencia ¿no? que se sigue demostrando ahí ¿no? como cuando incluso nosotros llegamos por eso incluso a mí me molesta a veces el término de nuevas masculinidades porque parece que también de nuevo estamos aferrándonos a una etiqueta que nos permite estar de nuevo en el candelero ¿no? como decía aquella y en el prestigio público y no sé hasta qué punto eso supone una real transformación ¿no? cuando yo creo que habría que eliminar incluso la propia etiqueta de la masculinidad ¿no? lo que habría que tirar por tierra yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es cuando hablas de nuevas masculinidades hay que hablar de nuevas feminidades o sea porque una cosa claro o sea si si hablamos única y exclusivamente de nuevas masculinidades pero a eso no le aparejamos una nueva manera de ser mujer o sea me refiero ser mujer con toda la connotación que lleva pues se vuelve a desequilibrar entonces igual que hay antes eran cocineras y ahora son chefs ya no son azafatos son auxiliares de vuelo y no son peluqueros sino que son estilistas ¿vale? pues a lo mejor lo que tendríamos que empezar es a ponerle el valor por la otra parte ¿no? al final no es dar la vuelta nada es equilibrar es equilibrar y eso quizá sea lo más complicado porque detrás de todo esto está por lo que comenzábamos ¿no? la conversación hace dos horas y media ¿qué hora es? o sea que y era por algo que es muy básico y es ¿cómo incorporamos a los hombres a una lucha que es no de las mujeres debería ser de todos que es muy complicada pero que yo estoy convencida de que comenzaremos a cambiarlo porque porque habrán hombres que se convertirán en referentes tú eres un referente Miguel Lorente también lo es sois referentes porque sois muy conocidos pero yo estoy convencida de que poquito a poquito habrá hombres en nuestros cotidianos que comenzarán a comportarse de una manera distinta no habrá que aplaudirles o sea aquello de bien, bien, bien no gracias pero yo es algo que hacemos mucho porque tenemos la tendencia de en cuanto hay un hombre fíjate que bien no hombre bienvenidas a todas y alguno ¿vale? porque son algunos todavía pero llegará el día en que yo creo que podremos decir todos y todas y ese día yo espero que esté más pronto que tarde muchísimas gracias Octavio ha sido todo un lujo tenerte aquí esta tarde y que sigamos nada a vosotras gracias aplausos Gracias.